que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo miren la plantita que la vamos en campana esa fue la que hicimos gente la remodelamos compramos un hilo nuevo gente mirenlo ahí los besitos ustedes saben para poder darle a la grande a por la está encampanando gente la grande de una vez vamos a ver que lo que con la grande como es verdad que se va a dar una vamos a ver para darle de una vez con la grande ay mi madre gente en campanamos la grande pero está alta loco deja que te la agarren a ti deja que te la agarren a ti deja que te la agarren a ti por la cola mejor déjalo que se confirme que te la agarren a ti ay mi madre gente estamos lajeando con la grande quieren lajear en verdad no te lleve de ellos ayer di que tenían gilet y no la cortaron pero está alta loco deja que te la agarren a ti deja que te la agarren pero no la quieren agarrar no están puesto nada gente ahí ahí si que hay aquí empaquetela bueno gente yo creo que se va a quedar aquí ahí si está bajando buenas a la baja vamos a ver una estrellita gente se la aplicaste fue una estrella gente está bonita esta la heavy está bonita la primera del día una estrella clávala 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 la grande la están amarrando gente vamos a ver si nos mandan otra con la grande la vamos a amarra ver que lo que aquí Anthony la está amarrando le puse un hilo negro gente para que no se vea mucho pero Anthony se la mandaste ay mi madre lo alambre loco hay que tener cuidado loco gente hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado ay mi madre gente hay que tener mucho cuidado no no Anthony ahí jala jala Anthony jala jala ahí buena buena ahí buena gente buena buena ay mi madre gente me gusta no lo olviden vamos a desenredarla vamos a desenredarla vamos a desenredarla vamos a desenredarla la gente verdad cual vamos a volar el abanico vamos a volar el abanico Anthony que tu dices coge el cono coge el cono la grande desenredarla para volarla de una vez ahorita yo pasé un pequeño suto con desecho y chihuahua de una vez si le vamos a volar la grande ustedes saben gente yo lo que cogí un pequeño suto de una vez vamos a ver gente vamos a ver cual es que Anthony quiere volar cual es que tu vas a volar Anthony cualquiera huele ese abanico el abanico está heavy el abanico si la que tu quieras tu vuela porque tu has bajado tu has bajado dos ya con la grande denle a me gusta gente no lo olviden pasame el cono así es suscríbanse y el cono a donde ahí agárramela ahí así es que la grande no está volando ay mi madre gente cuidado con la grande que se puede romper ay mi madre ay Dios mío agárralas así no se vaya que se puede romper ay mi madre venganme gusta gente no lo olviden suéltamela vengan agarra el cono vamos a encampanar el abanico gente ustedes saben agarra el cono hay que arreglarla heavy agarra el cono eso bella gente la va para el aire ahora vamos a encampanar ay mi madre eso se me parece mucho a esta que lo que es cuidado gente hay como una verde con negro igual ah no es un diseño H gente hay dos gente ahora ay no la agarran gente no la agarran gente no la agarran hay gente no la agarran gente trate de bajarla trate de bajarla hay gente y viene y viene gente mira como si que hay aquí buena buena gente por poco que no la llevan gente el abanico ay mi madre faltó poco para que no la lleven gente ahora coja la liga ahora mira que recupera la suerte que estamos altos gente estamos muy altísimos gente oye esa es la suerte que también no ayuda que estamos altos denle a me gusta gente no la olviden una media luna Anthony va a tener que volar otra Anthony porque eso también enreda Wiggle ayuda a desenredar esa Wiggle yo pensé mira gente que fue la que no la agarró gente vamos a tener que desenredarla eso es desenredala como esto gente desenredala para encampanarla de una vez también enreda ahí está el Wiggle tratando de desenredarla vamos a tener que volar a esta gente a la que nos llevamos porque en verdad está muy enredada demasiado enredada pero nada valor denle a me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse Ogulto miren 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 la media luna que bajamos está heavy chiquita pero está heavy está bien enredada gente miren la tuvieron al llevar gente la suerte es que la altura no lo permite es difícil que no lleven uno donde estamos miren la otra miren la otra miren la otra gente donde está miren a esta que le queremos dar gente ese diseño H que está ahí nosotros le vamos a dar ustedes verán que lo que tranquila adentro ay si se va a sembrar ay si se cae aquí la pierde tiene que saberlo ah no la subió demasiado alto gente la subieron subieron está muy alta ah pues están despedando la planta eso es así clávala por ahí va a tener que volar a otra porque si nada todo lo que por la cola que se le quitó vamos a ver hasta el hilo que le jale mi gente es igualito que el de nosotros hilo negro también tienen tú el hilo que le jale después atrás sigan roncando hilo negro hilo negro gente no le jale el hilo que nosotros tenemos hilo no para que sigan roncando ahora no nos interesa el hilo de ellos por lo menos déjale el hilo para que nos la sigan mandando no me gusta gente no lo olviden comenten los videos estamos desenredando la campanada ahora así está desenredando la grande gente lo más que puede para campanada de una vez ustedes saben como es aquí la grande gente lo que está en la calle la grande gente lo que está en la calle la estrellas por poco y lo empaquetamos vamos a ver esto eso ve a Anthony ahí engancha o sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos bajar ese diseño H que nos la tuvieron llevado ahorita la suerte fue que cayó aquí vamos a ver que lo que es con esta Anthony si tu lo puedes agarrar ay ay esta loco chichigua esta muy alta Anthony pero te gusta darle golpe a la chichigua si con el almatrote porque me duró un poco porque si no espera pero aunque que la manden o que le jalen porque que lo que no no quieren como las ya que lo que ahí tu tienes que enganchartele eh ahí enganchatele ellos quieren las ya porque ellos la mandan ellos le echan si ellos quieren las ya porque le están echando ahora si ay ay es que la jalaron loco por poco y la empaquetamos ellos no se quieren desagarrar ahí no bájala 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 vamos a desenredarla vamos a desenredársela vamos a desenredársela vamos a desenredársela vamos a desenredársela vamos a desenredar la misa hoy una vez vamos a encampanal hoy una vez gente es que ella me dio un cocotazo yo se lo di como fue en esta huella esta bien enredada esta bien enredada ahí vamos a esto gente que le encampanamos la planta ya vamos a decir verdad que no la vamos a agarrar vamos para ellos vamos para ellos ya vamos puesto para ellos gente tenemos rato queriendo llevarnos a esa gente y no me ha podido ahí están enredada gente ahora si por lo menos la pudimos agarrar gente vamos a decir verdad gente que no la vamos a hacer nada yo como que le di mucha galleta a la chiquiua si tu le estas dando golpes ay que loco se puede ir en banda se pueden ir en banda gente ya si le mollamos gente ya si le mollamos vámonos vámonos gente que ya sube nosotros ahí la trae vámonos ahí si el diseño H gente para que estamos miren como se quedó miren como esta miren como esta miren como se quedó ay mi madre tu viste como se quedó morocho volando miren la gente es que lo que tiene esta cerrada ahí ah no gente no esta cerrada que es asi gente que es asi gente que es asi esta bonita igual a la otra se parece al abanico que bajamos vamos a desenredarla vamos a desenredarla para que Anthony de una vez pueda Anthony vamos a encampanarle la grande ponle la cola mira la cola un paso de cola antes de la varilla de la grande ven ven no pisan el hilo no pisan el hilo se van a enredar partelo 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 ay mi madre mira este loco mira esta adivinando con la grande miren que este da miren el perro como chichigua y esta ahi esperando la grande la esta esperando para comérsela esperándola ya gente vamos a encampanar a la grande gente ahora para ver que lo que es en lo que desenredan estas Vamos a ver qué es lo que es. Tratando de estar enredando gente. Mirenla ahí. Hay que también enredar en verdad. Están demasiado enredadas gente. Ayuda con la grande ahí. Ay mi madre. Oh, ay dios mío. Ay mi madre Anthony. Ayúdale con el cono. Ay mi madre. Y hay chichigua ahí ya loco. Ahí hay dos gente. Ay la empaquetante por el hilo. Nos la sembran gente. Nos la sembran la chichigua gente. Y miren dónde están lajeándose ahí. Ay mi madre. Vamos a tener que hacer un lío. Echala de nosotros una vez. Cero bulla, cero bulla. Vamos a ver qué es lo que es gente. Vamos a encampanar a la de nosotros. Que hay dos que se están diquelajeando. Aquí ya la están desenredando todavía. En la allí donde están desenredándola. Por eso tenemos que volar a la grande. Échasela. Vamos a ver gente que es lo que hay aquí. Ellos están bregando a esta. Ay mi madre. Subió la planta gente. Échala bien, échala bien. Échala bien. Sí, se están como lajeándose ahí loco. Y la de nosotros no quiere subir gente. Qué es lo que pasa. Ay mi madre gente. Ahora se subió. Ah pero que miren. Ah ok. Miren un hilo ahí gente. Agarra el hilo. Ok. Ahí lajea con esa Anthony. Anthony dale a esa de una vez Anthony. Dale a esa de una vez. Con razón la grande no iba a subir nunca. Vamos a darle a esta invisible que está ahí. Vamos a ver que es lo que es gente con esa de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Vamos a ver. Me gusta gente. No lo olviden. Vamos a ver. ¿Para qué estamos allá? Bueno gente. Cuidado. Ni que se puede ir en banda. Yo voy a ti. ¿Qué es lo que? Se desenredaron. Se desenredaron. Se desenredaron. Calvado. Se ve que tiene una puerta. Oye. Eso oye como suena el loco. Tienes que tener cuidado. Que ese chico se ve que tiene una fuerza bellaca. Se da para irse en banda. Si no la agarran. Es la mía. Es la tuya que suena así. ¿Cuál de las dos que suena tan duro loco? Ay. Ay. Es que está como muy lejos la de nosotros. Está difícil ya con esto gente. Que tiene una fuerza. Ahí la agarramos gente. Yo creo que sí. Se soltó. Mira a ver. Ahí Anthony. Ahí. Ahí buena. Ahora sí la agarraste. Ah no. Se sembró. Cayó aquí gente. Cayó aquí gente. Mírenla allá. Mírenla allá. Mírenla allá. Mírenla allá. Mírenla allá. Ahí buena. No la deje subir. No la deje subir. Queda para irse. Agárrala que da para irse. Ahí buena que da para irse. Así se va loco. Bájala. Bájala de una vez. Es que la mía tiene demasiada fuerza. Ven. Vamos a esta. Tu viste. Estaba. Iba a subir loco. Si me iba ahí loco. Bájala negra. Bájala. 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 Ay mi madre gente. Mírenla ahí. Con hilo blanco. Eso sí gente que tienen hilo negro también. Porque ya van dos que nos mandan con hilo negro. Bájame el hilo negro. Bájame el hilo negro. Yo creo que esta tiene menos fuerza. Bájame esa morocho. Bájala. Denle a me gusta gente. Compartan los videos. Suscríbanse. Compartan los videos. No morocho. Homero espere. Que esta está de bien el cono. Javier. Güey. El cono. Que yo. Que yo. Ah no. Dale banda a la grande. Tranquil. Lo digo. Que yo. Lo que voy a hacer. Él es un guapo. No me voy a hacer. No me voy a hacer. Cómo no lo voy a hacer. Tengo la razón. Viene. Bájala. No me voy a hacer. Bájala. Tengo la razón. Cómo no lo voy a hacer. Es mi esposa. Pbió. Esa es mi esposa. No, brother, que no la huele Yo no puedo con ese chiquitín Yo no puedo con ese chiquitín Yo no puedo con ese chiquitín Está creativo, mi gente Él piensa que él puede con esa Buscando que los quemen todas las manos Ni yo puedo con ella, oye Vamos a ver, gente, que fue lo que bajamos Vamos a ver, gente, que fue lo que bajamos Tendrá diseño, eso Vamos a ver, vamos a ver Que fue lo que bajamos Mira, para mandársela a la negra Para muchársela a esa ancla Oh, una gilet haciendo misa Mis expertos en ese gilet Miren, una gilet, gente Es experto, él haciendo gilet Hace como sea Venga, me gusta, no lo olviden Vamos a ver, que fue lo que bajamos Ayuda a desenredarla de una vez Para encampanarla de una vez Para que ayuden a la gente A subirla de una vez Gente, otra más que bajamos Eso es así, él así mismo Si no, tiene que cortarle el lilo Y hacer un nudito, no le pare No, 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 no Ah, no, ya la desenredó La desenredó Miren, miren, miren Miren ese La desenredó ¿Ustedes conocen a ese? ¿Ustedes conocen a ese? Écríbelo en los comentarios Si ustedes lo conocen Es el de nosotros Ya tú sabes En Campanala Para allá Está lejísimo Hasta la vaina tiene adentro Para que estés conmigo Si, eso es para que ellos ven El número del lilo, ¿eh? Para que estén claro, miren Es esa ganga Miren, hasta se lo ponen así, miren Psicópata Así Como en Campanala De nosotros, gente Para seguir en la G Ustedes saben Este número 4, mi gente Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Leí Francisco quiere un mango Jajaja 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 Dóndele eso por los comentarios Ah, pues se va de una beta, va Hay una, gente Se va de una, esto No, bulto Ya se encampanó Esa plantica Vamos a esperar A ver que lo que es, gente Si nos mandan una Ah, pero ya eso está lejos, gente Ya eso se encampanó Déjala que sube Déjala que remonte Para que yo le llegue Sola Solitaria Suéltala 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 Vamos a ver que lo que es, Anthony Vamos a ver que lo que es con esa media luna, gente Vamos a ver que lo que es con esa media luna, gente Si, pues, ay El que está lejos, la de nosotros Está muy atrás Ay, mi madre, gente Está en gran arra de hilos, gente La suerte es que el hilo de nosotros está nuevo, sí Pero nadie sabe si ellos tienen un hilo más fino que el de nosotros Uf, la quemamos, gente Que es lo que es Se fue en banda Mentira El hilo de nosotros está nuevo Claro El nuevecito que está Mírenla allá, mírenla allá Donde quedó, mírenla allá Donde quedó, mírenla allá Se fue en banda esa, gente Que es lo que No burdo En bandola, Anthony Ese hilo está nuevo, mi loco Se fue en banda de una vez Ya le dimos a esa Se veía bonita para bajar, ay Por una valor, la quemaste Ya le diste, ya no se puede hacer nada Ya se fue en banda Mira cómo está esa, abriendo cola Esa está nítida para la gente Siempre hallamos una nítida De la que nos llevamos para la gente ¿Qué estamos haciendo, mi gente? Una gileta preparando misa No gusto Yo le voy a hacer un cuento A la noche de la que está allá Bueno, gente Vamos a ver que es lo que es, gente El clavo lo tenemos lleno ya, gente El clavo está lleno Obulto Seguimos en el lajeo, gente Y se fue en banda esa Ah, pero acá hay una ahí Ahí mi madre, gente Oye, que Anthony está lajeando Y uno no la estaba viendo, gente ¿Qué es eso? Ah, eso es como una transparente también Gente con negro Vamos a ver que lo que es Si Anthony le puede dar a esa Cuidado, Anthony Que tú sabes que tú lo que sufres Es que se bañan en banda Ya una se fue Y si esa se va a mí no me importa Tú le puedes dar a la que tú quieras Como la ría lee durísimo Todo el mundo Ay, ay No se quieren desagarrar Por lo que veo Ahora sí, gente Ahora sí le empaquetamos, gente Ahora sí Por la cola, gente Vamos a que llegan aquí Aquí mismo, gente Aquí mismo, gente Vamos a ver que fue lo que bajamos Que fue lo que bajamos Miren que se quedaron Se quedaron arriba de la casa Pues, gente Vamos a ver Vamos a ver Que fue lo que bajamos Se quiere quedar volando Se quiere quedar encampanada Miren a ella Denle a me gusta, gente Comenten los videos Suscríbanse Chequen, gente Chequen, gente Miren como que tenemos el clavo Miren, miren, gente Miren Miren el clavo Miren el clavo Es full que lo tenemos Y ahora con otra más que bajamos Ustedes saben Mirenla aquí Mirenla aquí Que fue lo que fue Ah, eso es como una estrella, gente Estaban inventando eso Una estrella Como la hacemos Miren, fíjense bien Miren el combo allá, mi gente Corta chichiga Davey, Davey, Davey Davey la consiguió Gente, miren a Davey Mirenla allá Mirenla allá Mirenla a la subida Es la que se fue en banda Que mucho amo Davey la tiene allá Mirenlo allá Con estas ahí se van en banda Mirenla allá Denle a me gusta, gente No lo olviden Comenten los videos Vamos a desentradar la planta Vamos a desentradar Para que Anthony y la jede una vez Denle a me gusta, gente No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse Sí, está heavy Para la jida Loco La quieren tumbar Está heavy Otra más queda para el clavo, gente Otra más queda para el clavo Otra más queda para el clavo Clavala, clava, clava, clava Para que yo le llegue Enclavala Vamos a ver, gente Chequen, chequen Ahora mismo Otra más queda para el clavo, gente Hemos bajado mucha Con diseño hoy Están bonitas, gente Están puestos ellos Para la jida Para el clavo De una vez Allá mismo No es burdo Está la cola ya ahí, bro En el clavo allá Ah, pues Anthony Ya la está encampanando Eso es lo que me gusta De Anthony Que Anthony no ronca, gente Anthony lo que le gusta El lajeo, güey Lajea con lo que sea Con la grande Con la chiquita Mírenla allá, mírenla allá Mírenla allá Ya la encampanó Allá, gente Ya se encampanó, gente Miren Ya está encampanada La planta Pásame la alicate Cinco uñas Ay, quiero ver Esta gente Para la jida Lo que me tengo que poner Mi gente Que la grande Me hizo un hoyote En un dedo Lo quemó la grande Ya ustedes saben De la fuerza que tiene Gente La grande Un hoyo fue que me hizo Sí, pero se la movió la gente Se la damos a volver a encampanar Ustedes verán que sí Vamos a la jida Si aparece otra Le damos con ella Pero se la damos a volver a subir Estamos esperando A ver si mandan otra Para tumbarla Vamos a esto Ay, mi madre Vamos a esto, gente ¿Qué pasó, Anthony? Ay, mi madre Se le rata un poco el hilo a Anthony Gente, le están mandando una Igual que la que quemamos Igual que la que quemamos Mírenla allá adelante Ay, la agarraste ya Ay, mi madre, gente Ay, mira Que tú la tienes agarrada por la cola Ok No, no Ya se va ahí en banda Eso se fue en banda Ellos saben por qué no la jalan Ellos saben por qué no la jalan Porque se va a perder Como quiera, gente Está la jolcada Miren ustedes mismos La de yo está por abajo Tráela, tráela, tráela Que ya se murió Ya se murió, gente Ah, pero que antes de irme La tiene de cocotada, gente Ya se murió, ya Buena Vamos a ver que fueron Ya, ya Tráela para acá, ya Mángala ahí mismo, ya No le repartan el hilo Pártanle el hilo No cojan lucha Dice que con hilo Miren esta, muy gente ¿Cómo quedó esta? Allí, ya la armó la jilé, gente Mírenla ahí Armó la jilé Ustedes saben la que aquí nos romquen Y creo que le van a hacer ese regalito A uno Para que no nos la lleven A ver si no la llevan Para que hagan un doble combo Déjasela ahí mismo Miren ese pedazo también Míjate que tenemos Porque hay que cosa Ay, ay, ay Se quedan las dos Ay, qué huevo Se quedan las dos, gente Ustedes saben que lo que con la mata La mata Con la mata, gente No va de valor Ah, morrocho la trae Morrocho la trae Morrocho la trae Ahí, ya, morrocho Bájala, 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 bájala Ya Se le barato una Pero no importa Tiene que bajarla, loco Tiene que bajarla Pero nada, valor No importa, no importa Como quiera de nosotros No, valor dijo Pablo No, pero mueren los pelones Mi gente Pero mueren los pelones Estaba chiquita, gente Ah, no Eso hacemos una Estaba chiquita Era De la base armada y navega Lo que tú quieras Desarmar, gente A ver, los pendones están buenos No, ahora sí se la van Dame eso, van eso Perdona Una yele Va a hacer una yele Hermisa Va a hacer una yele Hermisa, gente Ya más nunca vuelvo a hacer Miren, gente Miren la que quemamos allá, gente Miren la allá Miren la allá La que se fue el mandí Igualita a la que bajamos ahora Miren, gente Miren la allá Dale, morrocho Encampándala de una vez, morrocho Morrocho, esa vez La jía pila también Morrocho, puede la jía Sí, ya yo lo voy a dejar Que la jía Le va a dar una Le va a dar una A ver si le mandan una, morrocho Esa grandote Acabo conmigo Con todo mi dedo, vale Que la vuele entonces, morrocho Para cuando llegue una Él de una vez ejecute Se le re duele a los gente Se le re duele Un poco Los rochos de la morrocho El agua, gente Ahí en el agua, gente Ustedes saben El que le suelta picante En verdad, gente Da duro La quiere prender La quiere prender Loco La quiere prender La quiere prender Ay, 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 ay Toma Ay, ay Oh, oh Prendí, es mentira Toma Toma El tin que El tin que El tin que El tin RD Ustedes saben Lo más malo, eh Eh, buscalo en Tito Búcalo en Tito El misa No gusto Me hice el del sábado Ustedes saben Ay, ay Ellos la prenden Todo, gente Es mentira Es mentira Eh Eh Dale, dale Toma 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 El sábado 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 Es mentira Es mentira Oh Prendí Ha quedado Que, gente Es suave Es lo más mejor La gente Por eso La tuvimos que mandar Lejísimos, gente Porque esa está Demasiado alta Ese invisible Otra invisible Vamos a ver si Morocho Le puede dar Ustedes saben Que Morocho Es una volante También Morocho La aplica Eso es Morocho Vamos Que tú puedes Ah, pero mira Otra allá arriba Hay otra De aquel lado Gente La ven Vamos a ver si Vamos Eso es Ayuda Ayuda La traía La traía Ahí Morocho Buena Un invisible Gente Eso es Morocho Buena Vamos a ver Que fue lo que bajamos Miren la otra Allá Gente Miren la otra Allá Vuelta loca Miren la ahí Gente La que bajamos Vamos a chequearla Vamos a baquearla Vamos a baquearla Vamos a ver Que es lo que Con esa Vamos a ver Gente Una transparente Con aleta negra No bulto Gente Esa gente Esa gente La prenden Bailando Eso no dice Que dice Gente Ellos tienen Su tienda Bailadera Toma 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 Es mentira Yo le estoy diciendo Gente Yo le estoy diciendo Es que le aplican No se dice Que dice Que es Oh 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 Ah ¿Tú te acuerdas De ese mote? ¿Tú te acuerdas De ese mote? ¿Tú te acuerdas De ese mote? Dale Corriente Dale Corriente Dale Corriente ¿Tú te acuerdas? El pipo Yo tenía pila Que no escuchaba Ese mote Gente Ronata Tan prendido Tan prendido Tan prendido No bulto Dele a me gusta Gente Suscríbanse No lo olviden Comenten los videos O bulto Rindiendo Morocho La va en campana De una vez Morocho 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 No anden eso Panamio Morocho Le gusta laje a él Mira Mira Morocho Tú estás viendo Para allá Que tú tenías Que irte Loco Miren allá Gente La que estaba La que estaba Ahí con nosotros Está lajeando Con la otra Para allá Alante Vamos a ver Si morocho La en campana Para ver Si le puede Dar para allá Uno no sabe Gente Si le puede Dar para allá Elena me gusta No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse gente Bueno gente Aquí están todas las que hemos bajado Hemos bajado una cuanta Heavy en verdad Hoy Un bulto Elena me gusta No lo olviden Comenten los videos Seguimos en lajeo Pero ahora ellos Van para adelante Gente Para donde están las otras Para allá Vamos a ver Que es lo que A protalejo La plantica Allá gente Mirenla allá Donde papalin La tiene Ahora Empaquetas Salas de una vez Olvídate Eso es Esa fue la que quemamos Ay Por poquito Eso es Dale con valor Échale Que tú tienes un cono Olvídate Enrédasela Si dale sin miedo A cualquiera Que ahí hay pilas Ahí hay tres Súbesela Súbesela A lo grande Ahí Que es lo que hay Ese no quiere la jiana Ese no quiere la jiana Mira Ahí Vamos a ver Ahora se la jolcaste Ahora si se la jolcaste Llévate de mí Ya Vamonos gente Que se la jolcaste Se la jolcaste Fue Se la jolcaste Gente Se la jolcaste Ayudense 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 Ay mi madre Gente Ay mi madre Gente Miren como van Miren como que están Ay mi madre GENTE Miren Miren GENTE Miren GENTE Como la tienen Ah Por la traen para acá De boca Jalen 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 Con valor Jalen con valor Eso es que la traen Vámonos Vámonos Que la traen Vámonos Que la traen para acá Ahí se la llevaron Se la llevaron gente Ahí la traen gente, ahí la traen gente Que lo que la traen Cuidado que no se queden, que no se queden Que no se queden gente, ahí vienen, ahí vienen Que están lejos gente, en verdad La trae el morocho, que lo que morocho Vamos, que la traen entre estos dos bultos Esa está heavy ahí La empaquetaron gente, la traímos gente Que lo que Y de por allá gente, ustedes vieron que lo que Es de cualquier sitio que le damos, no importa el que quede lejos Quede cerca, donde sea que podamos darle le damos Mirenla ahí gente, mirenla ahí gente La que quema morita la volvimos a traer gente Mirenla ahí Mirenla ahí gente, mirenla ahí gente No lo olviden La que quemaste La que tú quemaste La traje, la que me la traje Otra vez para atrás Nosotros andamos como Chucky, play play No gusto gente, ustedes vieron que lo que Dele a me gusta, no lo olviden gente Que número es esa misa, misa Que número es esa La 16 La 16 Ya tú sabes gente Bajamos la 16 El morocho Ay Dios mío El morocho ¿Y cómo te enredó eso por allá con Anthony? Por eso fue lejos De por allá lejísimos gente No bultos Miren gente, miren el hilo Miren el hilo Eso fueron ellos jalando Gente, miren Eso fueron ellos jalando Para todos los lados Para que no se enreden Escuchen como es que dice la canción Ay, 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 ay Coronando, coronando Es mentira Es celebrando que estamos gente Estamos celebrando Es mentira Dicen que van a frenar Es que están Nunca viene mucho Dicen que empecé hasta la cruz La dejó cansada No, mamá